Saludos y bienvenidos a una carrera muy especial. Tenemos en parrilla unas máquinas maravillosas que en unos instantes empezarán a acelerar a velocidades vertiginosas para competir por la prestigiosa victoria de un gran premio. Saludos y bienvenidos a una carrera muy especial. Saludos y bienvenidos a una carrera muy especial. Saludos y bienvenidos a una carrera muy especial. Ver combustible. Saludos y bienvenidos a una carrera muy especial. Saludos y bienvenidos a una carrera muy especial. Saludos y bienvenidos a una carrera muy especial. De la carrera muy especial. Estado del coche. Rápida, por favor, no se oye. Estado del coche. Ahora mismo para ciclo. Clico de la segunda vuelta. El acelerador se cae. Tres, con seis segundos. Estaba en la rueda Estaba en el coche 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 Gracias por ver el video.